Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero retomar el tema del arbitraje para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy, mi propósito y mi intención es el de ayudaros a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y este mundo cripto, sumándoles información de valor para que puedan ir creciendo en el conocimiento y en el manejo de todas estas tecnologías, recuerden que toda la información que les comparto aquí no debe ser tomada como una señal de compra o de venta o un consejo de inversión o recomendación de inversión, la idea es que cada uno de ustedes haga su propio estudio, análisis, investigación, saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus propios portafolios y capitales, una vez aclarado esto, entramos en materia el arbitraje yo lo llevo siguiendo alrededor de unos 5 años era para mi la mejor categoría en el mundo cripto hasta el año pasado que se empezó a suscitar un evento y es que los exchanges entre ellos se hablan todo el tiempo y están revisando también sus sus movimientos y se dieron cuenta de la brecha que había de precios entre un exchange y otro y como algunos inversores la estábamos aprovechando y empezaron a tomar medidas de cerrar estas brechas ¿de qué manera? poniendo en mantenimiento las billeteras de las criptos que tenían estas oportunidades tan grandes y para hacerlo más fácil de entender voy a mostrarles aquí gráficamente el mercado el mercado de cómo funciona el arbitraje el arbitraje básicamente es un tipo de trading pero es un tipo de trading especializado y sofisticado que consiste en encontrar la deficiencia de los mercados entre la compra y venta de un lugar y otro y aprovechar esta deficiencia para sacarle un provecho entonces aquí quiero mostrarles quiero mostrarles este portal que se llama Crypto Watch que permite ver esta diferencia lo más fácil posible y ya paso a mostrarles acá la forma en que funciona el arbitraje el arbitraje básicamente se los pongo en un contexto fácil de entender digamos yo encuentro que el Bitcoin en Binance está en 57.700 y en OKEX está en 57.500 entonces lo compro en OKEX y lo vendo en Binance y si hice una compra de un Bitcoin pues obtuve 200 dólares de utilidad es así de simple en la teoría en la práctica porque les digo que se ha puesto muy difícil porque digamos compré un Bitcoin en OKEX en el ejemplo que les acabo de colocar y a la hora que intento retirarlo para pasarlo a Binance encuentro que la billetera está en mantenimiento o que la wallet está en mantenimiento o que están temporalmente suspendidos los retiros ese tipo de bloqueos son los que han hecho que el arbitraje se complique cada día sea mucho más difícil obtener diferencias sin embargo yo no dejé de lado el tema y he seguido revisándolo y encontré una excelente herramienta que se llama ARBI.trade les dejo el enlace en la descripción del video que tiene pues obvio unos planes de pago no hacen esta labor gratuito pero pues decidí comprar este de tres meses para probarla y poder hacer un video consistente para mostrarles cómo funciona y si realmente aporta valor entonces como yo les decía el arbitraje se puede hacer Inter-Exchange o Intra-Exchange Inter-Exchange es que como el ejemplo que les ponía hace un momento compro en OKEX vendo en Binance o puedo hacerlo triangular puedo utilizar tres exchanges compro en OKEX vendo una parte en Binance y termino el arbitraje en KuCoin por ejemplo ese es el que es más difícil de hacer en este momento porque los exchanges ya se dieron cuenta de esta figura y la están bloqueando ahora el que queda y el que se puede seguir haciendo es arbitraje Intra-Exchange o sea dentro del mismo exchange que es el que quiero presentarles hoy y en el que me quiero enfocar entonces con esta con esta portal ARBI.trade nosotros tenemos estos productos estos son los productos que nos ofrece un screener del history de los sprits me muestra cómo está cambiando para los que no entienden el sprint es la diferencia o es es el precio que hay la diferencia de precio que hay entre la orden de compra y de vinta voy a momentáneamente a mostrárselos acá aquí tenemos un libro de order un order book y el sprint es este precio el precio que está en el mercado en este momento entonces el sprint es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es así de simple entonces volvamos aquí a arbitraje entonces los productos que nos ofrece arbitraje el punto trade yo ya lo revisé y les puedo decir con conocimiento de causa que pues el más interesante y el que se le puede sacar jugo es el intra exchange dentro de Binance aquí entrando en esta función nos va a mostrar las oportunidades de arbitraje dentro del exchange Binance no tenemos que salirnos a ningún otro exchange por eso se llama intra exchange y entonces aquí por ejemplo yo le puedo decir que me filtre las oportunidades por el profit aquí me está dando un un 3% voy a a resaltarlo acá para que sea más fácil de ver esta es la mejor opción que nos da en este momento con un 3.09% y en que consiste esta opción compro el par BTC NMR o sea con Bitcoin compro NMR luego ese NMR lo vendo por BNB y luego ese BNB lo convierto a Bitcoin por hacer esos 3 pasos y aquí nos dan los puntos de entrada y puntos de salida el BIT y el ASK nos da el volumen que tiene cada uno de esos pares la latencia que es el tiempo o intermitencia en el que se demora en responder la API o el mismo exchange 147 milisegundos entonces ya entraría uno a revisarlo si realmente funciona o no pero aquí nos está diciendo que si lo si hacemos todo de la manera correcta y si nos ayuda la latencia del mercado y el mismo mercado le podemos sacar un 3.09% a esta operación con Bitcoin compro NMR SNMR SNMR lo paso a BNB y el BNB lo vendo a Bitcoin eso se llama arbitraje triangular si entonces tengo un par lo convierto a otro par y ese es básicamente entonces aquí el ejercicio es con Bitcoin compré NMR SNMR lo vendí y compré BNB y el BNB lo volví Bitcoin es así de simple el arbitraje entonces digamos queremos revisar si esta opción realmente está funcionando yo aquí tengo mi Bits Gap abierto conectado a Binance entonces voy a mirar NMR contra BTC aquí coloco NMR NMR contra BTC acá está digamos que si hay aquí nos está diciendo que está en 0 en 681 satoshis aquí nos lo ofrecen 68 satoshis si estaría bien entonces digamos que vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo por una prueba lo pongo a comprar voy a decirle que compre con ese precio el 10% 20 dólares voy a hacer una compra para hacer netamente el ejercicio del video aquí ya coloqué la orden de compra esperamos que se ejecute ahí se va a tardar un momento mientras tanto vamos viendo el siguiente paso que es NMR pasarlo a B&B y nos da el precio de entrada y el precio de salida entonces miremos si ya aquí la operación fue ejecutada no sigue en stand by hacerlo manualmente es bien complicado yo le estoy haciendo este ejercicio como fin didáctico pero realmente es muy agotador de hacer arbitraje manual para eso es mucho mejor apoyarse en un bot que lo haga de manera automatizada lastimosamente arbi.trade solo da la información ellos no no ejecutan mediante bots estas opciones que están sacando al mercado lo que están diciendo que va a funcionar no la forma de comprobarlo es que uno mismo lo haga manualmente y es bien agotador aquí parece que ya se ejecutó listo entonces ahora NMR a B&B coloco aquí NMR y lo voy a pasar a B&B y el precio es 704 satoshis entonces precio de venta y aquí justo vemos el primer problema el precio se cayó miren nos dice que 704 704 lo ponemos en venta al 100% y no creo que alcance a llegar porque el precio se desplomó miren lo ponemos acá este es el precio de venta que nos sugiere arbitrate miren 704 entonces lo ponemos ahí ponemos la orden y aquí nos genera un error voy a ponerlo en 050 para que no nos saque este error y pueda poner la orden a todo este tipo de problemas es a los que uno se enfrenta cuando hace el arbitraje manual pero pues hacen parte del proceso no no está dejando colocar la orden y tenés en cuenta que el precio se pegó una caída bastante fuerte y eso es lo que el arbitraje ese es el riesgo del arbitraje ¿no? obvio también lo tenemos en el trading es un 10% claro caía un 10% no va a poder terminar el ejercicio porque de aquí a que se recupere se va a tomar entonces voy a dejar la orden colocada para devolverme pero básicamente este es el ejercicio aquí ¿cómo lo completaríamos? pasando a B&B y luego de B&B a BTC y eso en teoría nos daría el 3.09% aquí es donde vemos que ¿por qué el arbitraje se ha puesto tan complejo y ya dejó de ser el santo grial del mercado cripto? yo lo usé muy fuerte el año pasado y en el 2019 funcionó a las mil maravillas hasta que los exchanges empezaron a darse cuenta de esto y a tomar medidas entonces el otro servicio que ofrece arbi.trade es para futuros dentro de Binance los que les guste este mercado pues ahí van a tener una excelente información para que la puedan usar de esa manera y está un poco lento el portal mientras tanto les voy a explicar el arbitraje Inter-Exchange para los que aún así conociendo el riesgo quieran asumirlo si es el portal que está lento listo aquí ya apareció entonces aquí nos da el Inter-Exchange nos da estas opciones comprar SBTC el par SBTC contra BTC en OKEX y venderlo en Gate.io está bastante lento aquí hay otra opción de IOTA contra BTC en Binance y venderlo en Gate.io entonces aquí yo puedo definirles con cuáles exchanges quiero trabajar supongamos que yo solo tengo cuenta en Bittrex en Binance y en Gate.io por ejemplo entonces la idea es que solo me muestre las opciones de los exchanges con los que tengo cuenta y tengo fondos y aquí de esta manera pues ya me está mostrando que Binance y Gate.io dan esta opción en el par IOTA contra BTC si tuviera digamos que cuentan en todas las opciones que son Exmo OKEX Gate.io Kucoin Poloniex Binance Hit BTC y Bittrex vemos que tampoco es que cambie muchísimo porque el panorama se ha complicado mucho el arbitraje como tal Inter Exchange está muy complejo por eso pues me pareció interesante retomar el tema y mirarlo acá aquí nos bota el calculador de futuros es bastante interesante para los que les gusta el tema de los futuros yo la verdad no le entro a este mercado porque no me parece o sea me reservo mis opiniones pero pienso que el sobre apalancamiento puede dañar los mercados de hecho lo ha comprobado en todos los mercados cuando si hay un sobre apalancamiento tiende a dañarse el mercado de hecho estos movimientos tan bruscos que ha tenido el mercado de las criptos desde que se crearon los futuros para Bitcoin y para Ethereum es que se ven estos movimientos tan descontrolados de 50 70% en un día dos días y es por el sobre apalancamiento por eso para mi el tema de futuros no me llama la atención lo voy a seguir manteniendo al margen y voy a seguir haciéndolo con el cripto trading tradicional y el arbitraje tradicional y nada básicamente esto es todo por este video esta herramienta me pareció bastante funcional para los que la quieran revisar en otro video les voy a hablar del bot automatizado que tengo ya en funcionamiento y del cual quiero hablarles para que consideren el arbitraje como una opción o una alternativa sobre todo en momentos de de inestabilidad de incertidumbre del cripto trading tradicional por eso ya viendo que ese panorama estaba por por darse por eso es que les he hablado en el canal de las parachains del staking porque es una forma de no dejarse contagiar del pánico no salir de suscriptos no volverse loco vendiendo barato y perdiendo sino tomando una estrategia que es muy importante tener una estrategia si ustedes no tienen una estrategia van a estar a merced del mercado van a estar a merced del pánico colectivo y de la estupidez colectiva porque se da mucho eso entonces yo si los invito a que tracen una estrategia la sigan paso a paso y mientras sea consistente su estrategia y las tareas que van haciendo créanme que van a tener muy buenas utilidades a mediano y largo plazo entonces nada este era el objetivo de este video poderles mostrar este portal arbi.trade les dejo el enlace en la descripción del video esto sigue siendo una alternativa si se hace dentro del mismo exchange pero pues se corre el riesgo de detener estos estos bajones aquí quiero también mostrarles que hay este tutorial para que ustedes también se los dejo en la descripción para que entiendan muy bien cómo funciona el arbitraje el arbitraje triangular y qué es el trading de arbitraje aquí se los dejo también en español les voy a dejar los enlaces en la caja de comentarios y de descripción del video para que lo tengan a mano a todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega un feliz día un feliz día un feliz día un feliz día